bienvenidos queridos amigos amigas hoy vamos a hacer unas bolitas de pollo con espinacas para hacer estas bolitas tenemos aquí un poco de pollo puede ser de pechuga puede ser de muslo de la parte que nosotros queramos esta es de carne que tenía yo que he hecho un cocido y la voy a aprovechar para hacer las bolitas tengo aquí un puñadito de espinacas tiernitas que no sean muy grandes una cebolleta o dos medias yo tengo aquí estos dos trozos dos o tres ajos a veces de dientes de ajo le vamos a echar un poco de queso un poco de pan de molde en lugar de echarle harina y eso por echamos el pan de molde para que nos especie un poco la masa un poco de leche pimienta tengo pan rallado para hacer las bolitas luego para ganar y dos huevos luego ya las creímos un poco de sal y ya está entonces ponemos las espinacas a tocar un poquito que la vamos a echar aquí y vamos a echar el paro dependiendo la cantidad que vayamos a hacer pues así echamos de pan esto lo que va a hacer que nos quede la masa pues más más y echar un poquito de leche para que se nos triture mejor echamos la sal también aquí ya esto es muy cómodo vamos a ver y triturado un poquito la la espinaca pues ya podemos echar el pollo hacemos lo mismo lo picamos un poquito miramos que no tengamos vida en este caso que no tengamos ningún hueso y la echamos pimienta a gusto miramos que quede un poquito sabrosita de pimienta y echo un poquito más de sal y un poquito más de leche no mucha porque no queremos que se nos quede demasiado demasiado para que podamos hacer bien las bolas voy a echar el queso primero y que se mezcle todo porque igual con el queso ya no necesitamos de echar más pan bien lo tenemos ya listo veis que pasta más buena, más rica no digo no podemos pasarlo con la leche porque si nos pasamos se nos queda blanda si tenemos que se nos queda demasiado blandita pues le añadimos un poquito más de pan pues yo tengo aquí ya preparado el aceite necesitan que quede cubierta y la masa mira la he dejado unos minutos habéis visto el pan se hace, se va haciendo que la masa esté más espesita y podamos trabajar mejor las bolitas y ahora pues nada cogemos con una cucharita o con cualquier otro utensilio que tengamos las vamos echando al huevo y luego al pan rallado como ven son muy sanitas porque llevan su verdura, su pollo y ahora pues nada pasándolas por el huevo, por el huevo y el pan rallado las empregnamos bien del huevito y ahora en el pan las terminamos de poner redonditas y ya pues eso, simplemente esto, veis que bien y quedan pues muy bien, muy bonitas las vamos echando las bolitas las podemos pasar una o dos veces por el huevo y el pan rallado yo las paso solo una vez porque no quiero que tengan demasiado pan pero si queremos que nos quede más redonditas, más bien, pues las pasamos otra vez algunas se nos abren, tampoco pasa nada, veis que se queda muy bien así bueno, pues voy a seguir corriendo, le voy a poner una hojita aquí mismo de lechuguita porque no tenía yo muchas cosas para decorarlas aquí mismo así tenemos un tomatito cherry o cualquier cosa, las podemos adornar y ya las tenemos pues tenemos nuestras bolitas de pollo con espinacas y queso yo ya me he probado una y les puedo asegurar que están riquísimas y como veis muy fáciles de hacer comemos verduras y proteínas a la vez y bueno, pues nada, espero que les haya gustado el vídeo muchas gracias y nos vemos en el próximo un saludo 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 Gracias por ver el video.